Aunque otras escuelas están preparando un regreso a las clases presenciales en este nuevo ciclo, el Instituto Tecnológico de Boca del Río arrancará sus actividades de manera virtual hasta que las condiciones de seguridad para los alumnos ante el COVID-19 sean mejores. Vamos a comenzar de manera virtual. Más adelante para complementar los programas de estudio, daremos clases ya híbridas y poco a poco de manera paulatina iremos regresando a la normalidad hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. La coordinadora de la maestría en acuacultura de Lit Boca, María de la Luz Merino Contreras, explicó que más adelante se estarán dando materias de forma híbrida complementando los programas de estudios, teniendo un regreso a las aulas paulatino. Estamos preparándonos para las condiciones, todas las condiciones sanitarias se van a tomar, los maestros estamos vacunados y poco a poco, de manera escalonada, se van a ir incrementando el aforo a la escuela, poco a poco. Merino Contreras dijo que arrancarán actividades el próximo 30 de septiembre. Se están dando facilidades para la inscripción. Los maestros ya están vacunados, por lo que se enfocan ahora en los preparativos para recibir a los estudiantes. Los tapetes sanitarios, el uso de cubrebocas, la careta, y además los alumnos no van a estar todos en el salón, sino se van a hacer sesiones escalonadas. El aforo va a ser el mínimo para mantener la distancia, pues obviamente con el uso del gel, el lavado de manos. Abraham Nazar, RTV, más noticias.